El programa de la Universidad de Madrid época iba con un fort escor su primera victoria a fondo el safari aquí lo tenemos ya acomiadamos a Shua Cancunen dos últimos segons acomiadamos ya a Didier Oriol con su compañero Bernardo Feli los dos francesos que tiene mucho tiene mucho cuidado volviendo a la gente este tipo de guía ¿Me tenía mucha gente ¿Puedo ir yo a laبة? ¿Puedo ir yo a la calle? ¿Te hago yo a la calle? ¿Que me meten? ¿Que? ¡Gracias! 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 2 minutos, 6 y 3 para Carlos Sainz, el primer resultado en el día de hoy es la prueba, un plan especial aquí en el circuito de Echadón. 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos, 7 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 minutos,